Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos de una de mis funciones favoritas escondidas en Android y además es un botón escondido y secreto que tiene la mayoría de los Android. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Te recuerdo que este video forma parte de la serie de videos de lunes con Android así que si tú tienes un Android o conoces a alguien que tiene un Android te recomiendo ampliamente que te suscribas para que estés muy pendiente y te lleguen estos videos que son compatibles para Android antes que nadie. Así que vamos a comenzar. Este tema que les estoy hablando es un tema de funciones que en verdad siento que son bastante buenas que inclusive deberían de estar también en dispositivos con iOS. ¿Ves? ¿De qué les estoy hablando en esta ocasión? Básicamente es un botón escondido y una función escondida que vamos a encontrar que probablemente tú no conocías que la teníamos integrada. Esta primera que te traigo es una muy sencilla. Esto no es el botón oculto pero es esta primera función. Y de lo que trata esto es de algo muy simple. Por ejemplo, aquí en este caso si nosotros vamos a abrir la aplicación de Google Chrome solamente por poner un ejemplo, vamos a aprovechar y abrir la Play Store. Una vez que la hemos abierto, como ustedes saben, muchas veces estamos utilizando las aplicaciones y estamos pasando, por ejemplo, de una aplicación que sería la aplicación de Google Chrome a la aplicación de la Play Store, lo cual normalmente nos toma más tiempo. También otra manera que podríamos hacer nosotros para cambiar entre una y otra es presionar el botón del multitarea y de esta manera nos estaría pasando de una pantalla a otra. Entonces si estamos en Google Chrome nos pasaremos de esta manera y si la volvemos a presionar regresamos a la anterior aplicación. Pues esta función escondida viene de una manera muy simple. Cuando estemos pasando de una aplicación a otra que queramos regresar a la anterior que habíamos abierto lo único que haríamos es, en este caso, vamos a abrir la aplicación de Google Chrome y después vamos a abrir la aplicación de la Play Store como la habíamos hecho. Como ustedes saben, la anterior a esta aplicación fue Google Chrome y si queremos regresar solamente presionamos dos veces y en automático nos regresa a la aplicación anterior. Igualmente si aquí hacemos el mismo procedimiento nos va a regresar a la Play Store que fue de las últimas aplicaciones que venían integradas. Realmente es algo bastante útil y creo que lo podemos aprovechar bastante bien. Una vez que les he platicado esto, vámonos con la siguiente parte y es este botón escondido que viene integrado en nuestros dispositivos con Android. ¿De qué trata esto? Cuando nosotros tengamos activado bloqueo del giro de la pantalla que es este que tenemos acá, en este caso lo tenemos activado en modo vertical cuando nosotros intentemos girar nuestro dispositivo vamos a darnos cuenta que obviamente nuestro dispositivo no va a girar pero si ustedes no lo han apreciado tenemos un nuevo botón que se habilita en este costado obviamente aquí como ya lo gira hace tiempo se deshabilita pero si nosotros vamos a regresarlo en este momento y vamos a volverlo a girar podemos ver como en automático nos aparece y esto nos permite poder girar la pantalla en automático en este modo de bloqueo por ejemplo si nosotros lo volvemos a regresar nos podemos dar cuenta que nos vuelve a aparecer pero nos mantiene fija la pantalla en modo horizontal y si lo seleccionamos se regresa a este modo vertical igualmente además de estas aplicaciones como lo puede ser Google Chrome para el navegador, cualquier otra aplicación que permita el modo horizontal nos va a permitir esta funcionalidad por ejemplo aquí en este caso lo tenemos en modo vertical pero si lo regresamos podemos ver que se nos activa en automático y podemos cambiar el modo de la pantalla igualmente si lo regresamos aquí se nos va a mantener en modo horizontal pero hasta que nosotros no presionemos este botón escondido que tenemos aquí nos va a permitir poder regresar al modo que teníamos anteriormente hay que tomar en cuenta que solamente dura un cierto tiempo en el dado caso de que se te vuelva a desaparecer solamente lo regresamos y de esta manera nos va a volver a habilitar este botoncito y en este caso una vez habilitado podemos regresar al modo normal que teníamos en un principio de todo la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta función ¿sabías que existía este botón secreto en nuestro dispositivo? ¿no lo sabías? ¿conoces algún otro truco que sea bastante bueno? todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejé en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos gracias por todo, nos vemos bye